La Conca No te molestes cuando ves a una mulata bailando con gas por las calles de La Habana No te molestes cuando ves a una mulata bailando con gas por las calles de La Habana Viene arrollando, viene acabando con los tambores todo el mundo está bailando Viene arrollando, viene acabando con los tambores todo el mundo está bailando Y la conca dice uno, dos y tres, la conca cubana que sabrosa es La conca dice uno, dos y tres, la conca cubana que sabrosa es Oye Carlota no vaya a la pelota y dile a tu marido que te lleva al carnaval La conca dice uno, dos y tres, la conca cubana que sabrosa es La conca cubana que sabrosa es La conca cubana que sabrosa es La conca cubana que sabrosa es